La SPOL construyó un carro que funciona con energía solar. El vehículo participará en una competencia que se llevará a cabo en Chile en noviembre de este mismo año. Nuestra meta obviamente es ganar con esta propuesta que estamos haciendo ahora de este vehículo que funciona tanto con energía solar como con energía humana. Una vez que ya hemos hecho las pruebas del prototipo y tengamos financiamiento de algunos auspiciantes, podemos llegar a una etapa ya de fase comercial, pero realmente ahorita estamos tratando en el prototipo y lo hemos construido específicamente para la carrera. Me dijeron que el carro alcanzaba los 37 kilómetros por hora en velocidad y para verificarlo hicimos una pequeña competencia. ¿Quedamos empate con el vehículo? Salió corriendo antes, salió corriendo antes. ¿Ah, yo arranqué antes? No, igual a lo largo sí le gana, o sea, el vehículo coge velocidad con el recorrido. En el arranque puede ser que le gane, pero luego después le gana el carro. Llegamos juntitos. El Centro de Energías Renovables y Alternativas de la SPOL anunció que espera instalar pantallas y cámaras para evitar el espejo retrovisor. Ahora vamos a comparar tamaños entre el vehículo solar y una camioneta. Los vemos a los dos casi en la misma posición y esto nos da ahí una idea, un poco de las dimensiones. La verdad que es algo nuevo para mí porque es una forma distinta para pedalear. El carro tarda tres horas en cargarse y puede trabajar sin problemas una hora y media. Abraham Ceballos, Noticiero 1.